Un vehículo terminó volcado luego de ser impactado por una camioneta. Los hechos ocurrieron sobre prolongación 8 de julio a la altura de fraccionamiento Vidalta, ocasionando gran carga vehicular. El saldo de este accidente fue de dos personas lesionadas mismas que fueron trasladadas a un puente de socorros para recibir atención médica. Elementos de la policía municipal así como de la Secretaría de Movilidad ya se hacen cargo de este percance en espera de autorización del Ministerio Público para poder retirar los vehículos involucrados, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y ser muy paciente al realizar un recorrido por esta vía ya que ambos sentidos se ven afectados. Reportó para Tráfico ZMG, Rafael de la Torre.